Les tengo una verdadera sorpresa, porque nosotros vinimos aquí a cocinar. A mí me encanta el salmón, pero también me encantan los camarones. Y para hacer un salmón y unos camarones, ¿qué tendríamos que hacer? Tener dos sartenes para hacerlo. Y además me gustan las papitas, y además me gustan los espárragos, y además me gustan los champiñones. Y yo les voy a hacer un almuercito en cuestión de segundos. Por esa razón, tengo aquí, ya prendí mi cocina, voy a quitar la tapa y voy a agregar un poquitín de grasita en cada uno de los compartimientos. Si no quieren, no pueden echar grasa. Yo lo voy a hacer, además es aceite de oliva saludable. Entonces, ¿qué voy a hacer, mi querido Carlos Luis? Voy a colocar mi salmón, que es una delicia, ¿no? Oye, oye, ya empezó a crujir. Pero sabes que el salmón siempre ha sido complicado de preparar, porque se te pega, a mí se me pega. Sí, es verdad. Bueno, también tengo mis camarones, entonces los voy a compartir. Mírame esta belleza, esto es un almuerzo para ti y para mí, para dos personas. Entonces, eché mis camarones. Llevamos dos compartimentos ya. Claro, yo también voy a echarle, para que le quede un poquito sabor a espárragos, y me parecen deliciosos, pero también voy, estos los champiñones, los voy a poner aquí, mis queridos champiñones. Y unas papitas de estas papitas, ¿cómo se llaman? Estas son papitas chauchas. Ay, las chauchas, las voy a echar aquí y listo. Entonces, por supuesto, tendré que esperar algunos segundos, y como pueden darse cuenta a la cámara, ustedes pueden hacer su comida al mismo tiempo, y con un solo sartén. ¿Por qué no se pega? Esto no se pega porque realmente está hecho con una superficie antiadherente. Mira, el salmón no se va a pegar y a mí siempre se me pega por lo general. Además, el calor se reparte en todos los compartimentos. ¿Eso ayuda también? Claro que sí, y por eso los compartimientos se crearon, para que podamos hacer toda la comida que nosotros queramos, así de fácil y al mismo tiempo. Mira, ese salmón ya está listo y me gusta así un poquito crocantito. Y me encanta que esté jugoso, no se parte, que eso es lo principal. Y como si fuera poco, vamos a sacar nuestros camaronesitos, los vamos a poner aquí encima. ¿Y qué utilicé eso? Julieta. Utilicé sal, utilicé un poco de pimienta y un muy, muy poquito. Julieta, sí, dime. Mira, no se pega. Ahí están viendo en pantalla. Esto no es truqueado. Aquí entró mi mano, ¿ve? Entró mi mano. No es truqueado, no se pega. Así que eso es gracias al material con que se ha hecho este sartén y al sistema de estrella que tiene para repartir todo el calor. Bueno, mira tu comida. Mira esta belleza de comida para acá, para esta camarita. Esto lo puedes hacer en segundos, así como lo hice yo. Así como lo hizo Carlos Luis, lo puedes hacer tú en tu cocina y solamente teniendo un sartén y nada más. ¿Estás cansada de limpiar este desastre después de cocinar todos los días? ¿A falta de tiempo recurres a comidas rápidas para tu familia? ¿Cuántos utensilios necesitas para preparar una comida para ti y tu familia? ¿Tienes que usar demasiado aceite para que las comidas no se peguen? Presta mucha atención, porque esos días han terminado. ¡Presentamos el sartén multidual Homisi! El primer sartén diseñado para cocinar, freír, gratinar, hornear y hacer comidas al vapor para toda la familia. Así es, un solo utensilio que lo hace todo de manera fácil, rápida y deliciosa. El secreto radica en su diseño multidual con compartimientos para 5 alimentos diferentes que se cocinan homogéneamente pero sin mezclar los sabores. Y su base en forma de estrella hace que el calor se distribuya en los 5 compartimientos de manera uniforme y homogéneamente, para que nada se pegue ni se queme. Funciona en estufas a gas, eléctricas e inducción y su tapa de vidrio templado es perfecta para hacer preparaciones al vapor y con esto tus alimentos quedarán con la cocción indicada y al instante. Y por si fuera poco, su mango ergonómico está diseñado para desprenderse con un solo clic. Esto te permite hornear tus comidas favoritas en minutos y en tu propio hogar. Así es, puedes preparar maravillosos platos como lasañas y pizzas. Y limpiarlo no podría ser más fácil. Solo lo enjuagas o simplemente le pasas un paño y listo, queda limpio y resplandeciente al instante. ¿Cuánto le costaría comprar un juego de ollas, un juego de sartenes, una freidora y una refractaria para la cocina? Hoy podrás obtener todo esto y mucho más con el sartén multidual Homicy. Así es, podrás cocinar diferentes platos como carne, pescado, pollo, mariscos, verduras, arroces y papas. Todo en el mismo utensilio para que tu tiempo sea menor cada día. ¿Cuántos sartenes necesitas para cocinar una cena completa familiar? Ahora con el sartén multidual Homicy, esos días de desastres y horas de limpieza han terminado. Llama ya y recibirás este maravilloso sartén con 5 compartimientos para cocinar 5 alimentos diferentes y un mango removible para hornear por un increíble precio. Pero espera, si llamas en los próximos minutos te enviaremos este maravilloso juego de cuchillos 100% en cerámica completamente gratis con tu orden. Así es, tu sartén multidual con 5 compartimientos, un mango removible y este maravilloso juego de cuchillos de cerámica completamente gratis con tu orden. Yo les quiero contar y les voy a demostrar cómo hacer un desayuno. Hay muchos colombianos y hay mucha gente que le gustan las arepas, a los venezolanos, a los colombianos y hay mucha gente en el Ecuador que come arepa. Yo, por ejemplo, todos los días me como una arepa. Realmente me fascinan y desde que tengo mi sartén, obviamente es todo mucho más fácil. Tengo aquí mis arepas, también te traje una a ti. Ya, bueno. Hecha con masita, no importa. Con amor. Tengo huevos, que voy a hacer huevos pericos, como llamamos nosotros, que es con cebolla y tomate y además unas salchichas deliciosas. Entonces, voy a colocar, estoy pasando acá, mis salchichas en la parte del grill. Yo no he echado absolutamente nada de grasa porque yo quiero comer saludable. Voy a poner mis arepitas, mira el compartimiento, tiene en la parte del fondo, tiene una ruedita. Entonces, mira mi compartimiento. Entonces, voy a poner otra en este lado de compartimiento también. Voy a colocar mi guiso, mi guiso aparte, aquí mi guiso de cebolla y tomate que me encanta. Tú me ayudas con la sal, por favor. Perfecto. Y me ayudas con un poquito de pimienta. A mí me gusta la pimienta, le da un saborcito picante, rico. Al guiso. Voy a hacer, tú le dices guiso a esto. Yo le digo guiso, pero es para hacer los huevos pericos, ¿no? Que es con cebolla y tomate. En este momento yo lo estoy haciendo solito, pero en otro lado voy a tener los huevos. Uy, qué rico. Y mira cómo ocupé mi master grill con todo lo que necesito para un desayuno para ti y para mí y para nuestros televidentes. Ahora... Vamos con el tuyo. Miren lo que yo voy a hacer. En un solo sartén voy a hacer un desayuno típico manavita y típico cuencano. Bueno, vamos a comenzar con el mote. Voy a hacer mote pillo, pero también voy a hacer un semisucio. Es decir, voy a colocar en un compartimiento... ¿Semisucio qué? ¿Con chicharrón? Sí, con un chicharroncito. ¡Ay, qué rico! Que lo voy a poner primero ahí. ¡Delicioso! Le voy a poner también una pizquita de sal. El chanchito purito, con salsita y pimienta. Esto es una comida muy cuencana, ¿no? Muy cuencana. La gente le gusta mucho. A mí me encanta. Ahora, voy a poner un poquito de mote, que es maíz. Tú ya lo dijiste. Claro que sí. Y en este compartimiento de acá voy a poner una porción porque voy a hacer mote sucio y mote pillo. Y mi tigrillo comienza con un poquito de ajo. Ajo, que no puede faltar en la cocina. Cebollita. Voy a hacer como un refrito, ¿no? Qué delicia, qué delicia. Cebollita. ¿Qué estoy pasándolo para acá? Yo le echo el verde que está majadito. El verde ya lo tienes hecho aparte, ¿no? Sí, lo hice en agüita, majadito, ¿verdad? ¿Y qué le pongo yo aquí a este tigrillo? A ver, lo tenemos aquí. Le pongo un poquito de leche. ¿Para qué? ¿Para qué? Es tu secreto. Este es mi secreto. Le echo leche. La gente va a pensar que estoy loco, pero la leche lo que hace es que el verde se ablande. Mira cómo está saltando ya el chanchito, el chicharrón. Lo que hace es que el verde se ablande y se ponga más suave. ¿Y qué más vamos a poner aquí? Pues vamos a poner el queso criollo. Uy, qué delicia. Este está delicioso. Bueno, ¿qué más? Vamos a poner aquí... ¿El huevo? Ya vamos a comenzar a hacer también el motetillo. Mira, le ponemos huevito a este motetillo. Ya, perfecto. Le ponemos huevito a este que va a ser el motetillo, que también va con huevito. ¿Verdad? ¿Y esto también lleva huevo? Esto también lleva huevo. Le voy a poner un poquito acá, pero yo le voy a poner al final un huevito frito, que lo voy a hacer en este compartimiento. El tigrillo le puedo poner el huevo aquí, pero a mi hija Polita le gusta que vaya la gafa arriba del tigrillo. Ok, colóquemelo ahí. Y ponemos el huevito ahí. Mira cómo queda. ¡Qué delicia! Mira cómo está, cómo van mis huevos pericos. Mira, mírame esto. Mírame. Yo lo estoy viendo en la parte de arriba de mi cámara cenital. No se pega absolutamente nada. Mira, es una verdadera delicia. Yo voy a destapar acá y voy a voltear mi arepa, que en muchas ocasiones la arepa, pues obviamente se abre. Aquí está totalmente compacta y deliciosa. Y por supuesto, mira esta. Vamos a esperar unos segundos y con la magia de la televisión vamos a mostrarles lo que es la competencia de dos desayunos hechos con Master Grill y realmente espectaculares hechos al mismo tiempo. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! Mira, este desayuno, mi amor. ¡Paisa, paisa! Él dijo que yo no sabía cocinar. ¡Ah! ¡No! Yo sabía que sabía cocinar. ¡Uy! No, no, me muero. ¡Manaba y Cuencano! No, 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 no. Lo hicimos en segundos fácil con un sartén que hace qué. Hace de todo. Te permite cocinar cinco cosas a la vez por su sistema de estrella que hace que el calor se reparte en todos los compartimentos. Nosotros lo hemos usado como sartén, pero también resiste altas temperaturas y por su manguito que con un clic se sale, lo podemos meter al horno. Usted lo único que tiene que hacer es marcar ya los teléfonos que aparecen en pantalla y se van a llevar nuestro sartén con el 50% de descuento. ¿Estás cansada de limpiar este desastre después de cocinar todos los días? ¿A falta de tiempo recurres a comidas rápidas para tu familia? ¿Cuántos utensilios necesitas para preparar una comida para ti y tu familia? ¿Tienes que usar demasiado aceite para que las comidas no se peguen? Presta mucha atención porque esos días han terminado. Presentamos el sartén multidual Homisi. El primer sartén diseñado para cocinar, freír, gratinar, hornear y hacer comidas al vapor para toda la familia. Yo tengo esta sartén que me sirve para todo. Puedo preparar todo al mismo tiempo. Esta sartén realmente me solucionó la vida. Con este producto usted puede preparar comidas deliciosas, sustanciosas, saludables. Cuando invito amigos a mi casa les preparo algo de comer acá, súper fácil, súper rápido, es perfecto para mi soltería. Aquí puedo preparar todos mis platillos, desde mis tacos, desde mis vegetales, carnes, queso, mis tortillas. Entonces me fascina porque tiene estos compartimentos donde yo ya prácticamente en un solo sartén preparo mi platillo favorito. Así es, un solo utensilio que lo hace todo de manera fácil, rápida y deliciosa. El secreto radica en su diseño multidual con compartimientos para 5 alimentos diferentes que se cocinan homogéneamente pero sin mezclar los sabores. Y su base en forma de estrella hace que el calor se distribuya en los 5 compartimientos de manera uniforme y homogéneamente para que nada se pegue ni se queme. Funciona en estufas a gas, eléctricas e inducción. Y su tapa de vidrio templado es perfecta para hacer preparaciones al vapor. Y con esto tus alimentos quedarán con la cocción indicada y al instante. Lo que me encanta es la tapadera que es de vidrio templado porque tú puedes ir viendo lo que vas cocinando. Además puedes cocinar al vapor, como verduras, pescados. No necesitas grasa y te queda deliciosa la comida. La tapa de sartén es lo mejor. Es de vidrio templado que es lo que me permite cocinar todo con vapor. No necesito nada de aceite, nada de grasa. Como saludable, es espectacular. Algo importantísimo de esta sartén es que tiene una tapa de vidrio templado que te permite cocinar alimentos al vapor. Y por si fuera poco, su mando ergonómico está diseñado para desprenderse con un solo clic. Esto te permite hornear tus comidas favoritas en minutos y en tu propio hogar. ¡Así es! Puedes preparar maravillosos platos como lasañas y pizzas. Y limpiarlo no podría ser más fácil. Solo lo enjuagas o simplemente le pasas un paño y listo. Queda limpio y resplandeciente al instante. Puede limpiarse y lavarse en forma muy rápida, sin necesidad de fregar o están desperdiciando el tiempo. Este es el mejor regalo que usted puede tener para su cocina. Y deja de estar lavando tanto utensilio, amontonando el lavadero, dañándose las manos. Es fácil de usar, fácil de limpiar, fácil de cocinar. A mí me encanta, me fascina. Estoy enamorada de esta sartén. ¿Cuánto le costaría comprar un juego de ollas, un juego de sartenes, una freidora y una refractaria para la cocina? Hoy podrás obtener todo esto y mucho más con el sartén multidual Homisi. ¡Así es! Podrás cocinar diferentes platos como carne, pescado, pollo, mariscos, verduras, arroces y papas. Todo en el mismo utensilio para que tu tiempo sea menor cada día. ¿Cuántos sartenes necesitas para cocinar una cena completa familiar? Ahora con el sartén multidual Homisi, esos días de desastres y horas de limpieza han terminado. Llama ya y recibirás este maravilloso sartén con 5 compartimientos para cocinar 5 alimentos diferentes y un mango removible para hornear por un increíble precio. ¡Pero espera! Si llamas en los próximos minutos te enviaremos este maravilloso juego de cuchillos 100% en cerámica completamente gratis con tu orden. Lo que me encantó del sartén fue que cuando llamé por primera vez me ofrecieron unos cuchillos de cerámica espectaculares, ¡gratis! Imagínate, unos cuchillos de cerámica que no los vas a tener que afilar nunca más. Mi mamá quedó encantada. Llamé y el operador me dijo que si lo compraba en ese momento me iban a obsequiar estos cuchillos hermosos blancos con naranja. Y bueno, velos, están hermosos. Y obviamente, pues, enseguida compré la sartén y vino con mi regalo gratis. Algo que me encantó fue que cuando llamé al call center me dijeron que por llamar y comprar esta sartén me iban a regalar este hermoso set de cuchillos color naranja y en cerámica. Así es, tu sartén multidual con 5 compartimientos, un mango removible y este maravilloso juego de cuchillos de cerámica completamente gratis con tu orden. ¡Llama ya! ¿Qué vas a hacer tú en este momento? Si yo te digo, mi querido, que yo puedo hacer un risotto en este sartén, ¿tú me creerías? Y un risotto por lo que veo, tipo marinero. Marinero, espectacular. Y vamos a hacer el sartén, vamos a destaparlo. Y en esta oportunidad, yo soy muy amiga de las cero grasas, pero en esta oportunidad me encanta el arroz que lleva su grasa y me encanta con una margarina que es baja en grasa, ¿no? Se consigue en todo lado, lo voy a tener en mi compartimiento porque el sabor del risotto se lo da también esta margarina, ¿no? Entonces, mira cómo se hace aquí. Estás haciendo un poco de margarina en 5 compartimientos. En 5 compartimientos porque voy a hacer un risotto que después lo mezclo, pero claro, estamos viendo en este momento imágenes para hacer un risotto. Tendrías que usar una olla, un sartén, otro sartén, otra ollita para cocinar. Hacer todo por separado. Yo lo voy a hacer completamente aquí y voy a poner mi arrocito de risotto. En el grill, que es la parte más grande de nuestro sartén. Sí, sí, lo voy a poner aquí. Aparte tenemos un recipiente con un caldito de pollo, un caldito de pollo bien delicioso, o lo puedes hacer con el caldito de los camarones. Entonces, exactamente, lo vamos a mezclar así y vamos ahí, dándole, 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 delicioso, delicioso. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Tú lo dijiste, el risotto tiene los camarones, tiene los mariscos y por supuesto tengo aquí una delicia de calamar. Qué rico que es el calamar. En el otro voy a aplicar mis camarones deliciosos. Con todo y la cajarita también para que dé sabor. Claro que sí. Esto tengo los champiñones y por supuesto tengo unos espárragos. Estamos cocinando un arroz de la manera más espectacular del mundo y tú me tienes aquí una sorpresa. Yo no me voy a quedar atrás porque mira lo que voy a hacer. Esto es comida, una de las comidas favoritas de mi esposa Gaby. Le encanta la tilapia rosada. Pero Gaby que está adelgazando no come nada de grasa. No, no, no. Bueno, perfecto. Yo por ejemplo, sí le puse un poquito a penitas de aceitito. Pero mira, esto es la tilapia rosada que la vamos a poner así. Y cabe completa. Y cabe completa. Hermosa se ve. Y esa tilapia la voy a hacer por este lado con berenjenas, con vegetales calientes. Perfecto. Por otro lado voy a poner unas papitas chauchas. Siempre hay que consumir un carbohidrato. Una porción de carbohidrato. Ok. Mira acá tengo un picadillo de vegetales. Sí. Pimentitos, zanahorias, cebollitas pequeñas. Qué rico, qué rico. Salteados diríamos nosotros, ¿no? Son salteados. Unas zanahorias también pequeñitas. Mira, eh, cómo está de crujiente. A la una. A las dos. A las tres. La magia. Oye, mira. Sensacional. Alguien dudaba de mí que no podía hacer yo mi arrocito delicioso. Su risotto. ¿Me prestas tu cosito de acá? Sí, por favor. Voy a cogerlo, la espátula. Y vas a ver el arroz risotto que es un poco mojado, obviamente. Y no se pega. Yo voy a aplicarle mis champiñoncitos encima. A ver, estos champiñoncitos deliciosos por encima. Le voy a aplicar también, a ver, si me ayudas un poquito. Te ayudo con esto. Calamares. Los calamares deliciosos, deliciosísimos. Para los calamargos. Y voy a aplicar también con mis camarones que van en la parte de arriba. Y tengo un risotto hecho marinero que me alcanza para dos, tres personas, por supuesto. Lo que tiene que hacer es llamar ya. Llame en este momento. Aproveche. Es una herramienta que le va a servir muchísimo al hombre soltero, al que quiere comer saludable, al que quiere comer rápido, al que trabaja. Así que no desaproveche la oportunidad. Llame ya. ¿Estás cansada de limpiar este desastre después de cocinar todos los días? ¿A falta de tiempo recurres a comidas rápidas para tu familia? ¿Cuántos utensilios necesitas para preparar una comida para ti y tu familia? ¿Tienes que usar demasiado aceite para que las comidas no se peguen? Presta mucha atención, porque esos días han terminado. Presentamos el sartén multidual Homisi. El primer sartén diseñado para cocinar, freír, gratinar, hornear y hacer comidas al vapor para toda la familia. Yo tengo esta sartén que me sirve para todo. Puedo preparar todo al mismo tiempo. Esta sartén realmente me solucionó la vida. Con este producto usted puede preparar comidas deliciosas, sustanciosas, saludables. Cuando invito amigos a mi casa, les preparo algo de comer acá. Súper fácil, súper rápido. Es perfecto para mi soltería. Aquí puedo preparar todos mis platillos, desde mis tacos, desde mis vegetales, carnes, queso, mis tortillas. Entonces me fascina porque tiene estos compartimentos donde yo ya prácticamente en un solo sartén preparo mi platillo favorito. Así es. Un solo utensilio que lo hace todo de manera fácil, rápida y deliciosa. El secreto radica en su diseño multidual con compartimientos para 5 alimentos diferentes que se cocinan homogéneamente pero sin mezclar los sabores. Y su base en forma de estrella hace que el calor se distribuya en los 5 compartimientos de manera uniforme y homogéneamente. Para que nada se pegue ni se queme. Funciona en estufas a gas, eléctricas e inducción. Y su tapa de vidrio templado es perfecta para hacer preparaciones al vapor. Y con esto tus alimentos quedarán con la cocción indicada y al instante. Lo que me encanta es la tapadera que es de vidrio templado porque tú puedes ir viendo lo que vas cocinando. Además puedes cocinar al vapor, como verduras, pescados. No necesitas grasa y te queda deliciosa la comida. La tapa de sartén es lo mejor. Es de vidrio templado que es lo que me permite cocinar todo con vapor. No necesito nada de aceite, nada de grasa. Como saludable es espectacular. Algo importantísimo de esta sartén es que tiene una tapa de vidrio templado que te permite cocinar alimentos al vapor. Y por si fuera poco, su mando ergonómico está diseñado para desprenderse con un solo clic. Esto te permite hornear tus comidas favoritas en minutos y en tu propio hogar. ¡Así es! Puedes preparar maravillosos platos como lasañas y pizzas. Y limpiarlo no podría ser más fácil. Solo lo enjuagas o simplemente le pasas un paño y listo. Queda limpio y resplandeciente al instante. Puede limpiarse y lavarse en forma muy rápida, sin necesidad de fregar o estar desperdiciando el tiempo. Este es el mejor regalo que usted puede tener para su cocina. Y deja de estar lavando tanto utensilio, amontonando el lavadero, dañándose las manos. Es fácil de usar, fácil de limpiar, fácil de cocinar. A mí me encanta, me fascina. Estoy enamorada de esta sartén. ¿Cuánto le costaría comprar un juego de ollas, un juego de sartenes, una freidora y una refractaria para la cocina? Hoy podrás obtener todo esto y mucho más con el Sartén Multidual Homisi. ¡Así es! Podrás cocinar diferentes platos como carne, pescado, pollo, mariscos, verduras, arroces y papas. Todo en el mismo utensilio para que tu tiempo sea menor cada día. ¿Cuántos sartenes necesitas para cocinar una cena completa familiar? Ahora con el Sartén Multidual Homisi, esos días de desastres y horas de limpieza han terminado. Llama ya y recibirás este maravilloso sartén con 5 compartimientos para cocinar 5 alimentos diferentes y un mango removible para hornear por un increíble precio. Pero espera, si llamas en los próximos minutos, te enviaremos este maravilloso juego de cuchillos 100% en cerámica, completamente gratis con tu orden. Lo que me encantó del Sartén fue que cuando llamé por primera vez, me ofrecieron unos cuchillos de cerámica espectaculares, gratis. Imagínate, unos cuchillos de cerámica que no los vas a tener que afilar nunca más. Mi mamá quedó encantada. Llamé y el operador me dijo que si lo compraba en ese momento, me iban a obsequiar estos cuchillos hermosos blancos con naranja. Y bueno, velos, están hermosos. Y obviamente, pues enseguida compré la Sartén y vino con mi regalo gratis. Algo que me encantó fue que cuando llamé al call center, me dijeron que por llamar y comprar esta Sartén, me iban a regalar este hermoso set de cuchillos color naranja y en cerámica. Así es, tu Sartén Multidual con 5 compartimientos, un mango removible y este maravilloso juego de cuchillos de cerámica, completamente gratis con tu orden. ¡Llama ya! Vamos a hacer una parrillada espectacular y para ello tengo aquí mi carne, el pollo, las chuletas y unos trozos de carne de costillitas. Y por supuesto, lo que es típico de una parrillada, que es el chorizo, la hamburguesa. Perfecto, exactamente. Y tú, ¿qué vas a hacer? Yo pensando en mi capolita, pues voy a hacer una hamburguesa, una hamburguesa hecha de una carne muy rica, que aquí la tengo. Natural, ¿no? Papas fritas, algo de cebollas y tomatitos que los voy a hacer también calentitos con algo de champiñones. Perfecto. ¡Manos a la obra, mi querido! ¡Manos a la obra! Ok, entonces yo voy a primero colocar aquí en este larguito, estoy poniendo la carne, voy a colocar esto. Los chorizos. Los chorizitos. Voy a colocar en otro compartimiento, voy a colocar la carne de las costillitas. Costillitas. Mira, mira el grosor de esto. La chuletita. Y cabe perfectamente la chuleta. Es una porción. Es una porción. Ahora, quiero también colocar nuestro pollito y por supuesto, vamos a cambiar, vamos a cambiar acá. Yo lo hago todo con la mano porque es que realmente es delicioso. Y voy a tapar. Esto es una parriada hecha con nuestro Master Dual Green. Ahora, échale ojo a lo que yo voy a hacer. Voy a poner en un compartimiento las papitas. Uy, qué rico papas. Bueno, yo no como muchas papas, pero realmente a los niños sí les encanta. Voy a poner aquí las carnecitas y mira, me entran tres hamburguesas realmente grandes. Mira, la palma de mi mano es grande y esta hamburguesa es el porte de la palma de mi mano. Ok. Aquí voy a estar haciendo estas hamburguesitas. Y estas puestas en el grill, que tienen unas ranuras que lo que hacen es darle la sensación de grill y que toda esa grasa que suelta la carne o cualquiera de las proteínas quede ahí y no quede en la carne. Y eso nos va a ver más adelante. Ok, perfecto. Voy a poner champiñones. Me encanta, me encanta. Voy a poner también las cebollitas, me gustan calentitas en las hamburguesas. Me encanta. Hay gente que le gustan así como que friecitas. Me encanta. Y aquí mismo también voy a poner los tomatitos para que estén calentitos. Ok, y en este compartimiento. Y en ese compartimiento voy a poner el pan. Para calentar. Para que el pan también esté calentito. No podemos poner los dos porque como vamos a taparla, vamos a tapar nuestra pan, vamos a taparla, se va a calentar completamente nuestra hamburguesa. Vamos a esperar, yo diría unos 5 a 10 minutos y vamos a tener toda nuestra comida, dos almuerzos para niños y para adultos en un solo sartén y además con la tecnología del sartén multiusos de Homes. Uno, dos, tres. Tenemos nuestros almuerzos. Bueno, ¿cómo te quedó Tom Bruguesa? Perfecta. Y todo con el mismo sartén. Vamos a ponerla aquí adelante. Esta belleza. Voy a abrir un poquito esta hamburguesa ahí para que se le haga agulta la boca. Realmente es una verdadera maravilla. Y lo hicimos al mismo tiempo. No se pega nada. Todo, todo absolutamente se desliza. Y por supuesto, si llaman ya a los teléfonos que aparecen en pantalla, podrán obtener nuestro sartén con el 50% de descuento. ¿Estás cansada de limpiar este desastre después de cocinar todos los días? ¿A falta de tiempo recurres a comidas rápidas para tu familia? ¿Cuántos utensilios necesitas para preparar una comida para ti y tu familia? ¿Tienes que usar demasiado aceite para que las comidas no se peguen? Presta mucha atención, porque esos días han terminado. Presentamos el sartén multidual Homicy. El primer sartén diseñado para cocinar, freír, gratinar, hornear y hacer comidas al vapor para toda la familia. Así es. Un solo utensilio que lo hace todo de manera fácil, rápida y deliciosa. El secreto radica en su diseño multidual con compartimientos para 5 alimentos diferentes que se cocinan homogéneamente pero sin mezclar los sabores. Y su base en forma de estrella hace que el calor se distribuya en los 5 compartimientos de manera uniforme y homogéneamente, para que nada se pegue ni se queme. Funciona en estufas a gas, eléctricas e inducción. Y su tapa de vidrio templado es perfecta para hacer preparaciones al vapor y con esto tus alimentos quedarán con la cocción indicada y al instante. Y por si fuera poco, su mango ergonómico está diseñado para desprenderse con un solo clic. Esto te permite hornear tus comidas favoritas en minutos y en tu propio hogar. Así es. Puedes preparar maravillosos platos como lasañas y pizzas. Y limpiarlo no podría ser más fácil. Solo lo enjuagas o simplemente le pasas un paño y listo. Queda limpio y resplandeciente al instante. ¿Cuánto le costaría comprar un juego de ollas, un juego de sartenes, una freidora y una refractaria para la cocina? Hoy podrás obtener todo esto y mucho más con el sartén multidual Homicy. Así es. Podrás cocinar diferentes platos como carne, pescado, pollo, mariscos, verduras, arroces y papas. Todo en el mismo utensilio para que tu tiempo sea menor cada día. ¿Cuántos sartenes necesitas para cocinar una cena completa familiar? Ahora con el sartén multidual Homicy, esos días de desastres y horas de limpieza han terminado. Llama ya y recibirás este maravilloso sartén con 5 compartimientos para cocinar 5 alimentos diferentes y un mango removible para hornear por un increíble precio. Pero espera, si llamas en los próximos minutos te enviaremos este maravilloso juego de cuchillos 100% en cerámica completamente gratis con tu orden. Así es. Tu sartén multidual con 5 compartimientos, un mango removible y este maravilloso juego de cuchillos de cerámica completamente gratis con tu orden. Llama ya.